a ser enorme. Hola, Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, hola, buenos días. ¿Todo bien? Sí, muy bien, gracias, muchas gracias por la invitación. Me encanta verlos. Hace tanto que no ando por Uruguay. ¿Cuánto hace que no? Pero habías estado, yo decía hoy, ¿habías estado? ¿Cuánto hace? Estuve ocho años me quedé, y en el fines del 2018 volví para Los Ángeles. Desde entonces yo he vuelto. Pero bueno, ya tengo que ir. Sí, claro. Bueno, también tuvimos una pandemia en el medio que decimos, nos perdimos dos años y medio, tres, que fueron una locura, ¿no? Sí, también eso. Por eso, a propósito de la huelga, siempre pensé, van a llegar a un acuerdo. Después de tres años de pandemia, no van a, ¿entendés? No podemos ir a huelga, y mirá, esto es peor que la pandemia. Claro. Gaby, ya vamos a entrar en esto, pero contanos un poquito, así, resuminos. ¿Qué estás haciendo allá en Los Ángeles? Estás ahora, ¿verdad? Ya hace unos cuantos años que estás. Pero, ¿cuál es tu tarea habitual? Mirá, yo hago doblaje y dirijo doblaje, y también grabo locuciones de comerciales, que afortunadamente esa parte no está, no se ha tocado. Pero, precisamente, ya hace como unos seis meses por ahí que empecé de nuevo a meterme de nuevo en la parte de actuación, porque extraño mucho esa parte. Claro, seguro. Cuando estás tan, cuando hay mucho trabajo, y bueno, y viene que hay que dirigir esto, y lo otro, y vienen proyectos, entonces uno, bueno, vas quedándote en eso. Pero, estaba extrañando mucho la actuación, entonces ahora, como que este año, estoy en ese proceso de volver. Estoy filmando cosas, y armando reels, y tratando de empezar. Lo que pasa es que, lamentablemente, ahora, con esto, tampoco nada de situación se puede hacer. ¿Cómo se está viviendo la situación, justamente, desde dentro? Pero, ¿no? Contanos un poco para los que estamos tan lejos. Afortunadamente, bueno, afortunadamente, en parte, la parte que me ocupa más a mí, que es comerciales, locuciones, tanto de televisión como de cine, doblaje, dirigir doblaje, toda esa parte corresponde a otro contrato, que es separado del contrato de shows de televisión o de películas. Entonces, nosotros podemos seguir, tenemos una lista de cosas que todavía podemos seguir haciendo, ¿no? O sea que, grabar locuciones para televisión, o para cine, o para radio, o incluso comerciales en cámara. Eso sí se puede hacer. Eso se puede, doblaje se puede, y también el tema es los, por ejemplo, yo pensaba, las telenovelas, que también doblamos telenovelas, eso también se va a ver complicado, porque es actuar en cámara. Pero, por lo que entiendo, son contratos diferentes, que no están relacionados con esta alianza. Claro, no con la alianza de productores de cine y televisión. Como decías recién, espero que, o sea, se tienen que poner de acuerdo después de todo lo que pasó, pero realmente parece que están muy plantados y que es, hay mucho dinero de por medio, ¿verdad? Hay muchos intereses que están tirando, se están, este... Sí, totalmente. Hay tres, yo pienso, la lista de, yo no estoy dentro del, aclaro, ¿no? Yo hablo como miembro que soy, pero no estoy dentro del comité de que está negociando con la alianza de productores de cine y televisión. Claro. Pero hay como tres aspectos. ¿Y cuáles son? Pero, justamente eso, ¿cuáles son los reclamos? ¿Qué es el reclamo fundamental? El reclamo fundamental, también pasó esto cuando surgió el internet, cuando surgió el internet, ¿no? En aquel momento los productores, nosotros también queríamos exigir, en aquel momento, regalías por los comerciales que se hicieran, que se pasaran, saben, muchas veces se hace, ¿no? Un comercial que pasa en televisión también se pasa en internet. Claro. Entonces, el argumento de ellos en aquel momento es que, como era una tecnología nueva, no se podía saber si iba a dar ganancias o no, entonces no querían darnos regalías. Claro. Y hubo todo un problema a ese nivel. Cuando arranca el tema de las plataformas, lo que acá le llamamos el streaming, las plataformas, ¿no? Que Netflix, Pico, Google, todo esto, dijeron lo mismo, el argumento fue el mismo, que esto era algo que recién arrancaba. Bueno, ahora ya está cuantificado, ¿no? Por eso también se está pidiendo de que se llegue esa ganancia a todos los que forman parte del producto. Claro, porque aparte, mirá, hablabas de la pandemia. ¿Qué es lo que la gente más hizo durante la pandemia? Mirar y consumir, y consumir ese tipo de cosas. Claro. Entonces, es ridículo que digan que esto es una, como dijo uno de los, no me quiero meter a dar nombres porque nunca se sabe después, pero uno de los ejecutivos de estos grandes estudios, que gana mínimo 27 millones de dólares al año, dijo que las exigencias de los miembros de Sagaftra y de los escritores eran irreales después de haber salido de una pandemia. Esta gente gana, además de que gana millones por año, recibe acciones de Wall Street. Y además, les dan bonos que muchas veces son más altos que lo que ganan en un año. Nosotros estamos pidiendo, en estos momentos, ninguna de las plataformas le da regalías a los actores. Entonces, dicen que además, como no, vieron que en televisión toda la vida, yo me acuerdo que Horacio siempre estaba, cuando hacíamos el programa, él siempre estaba ocupado de seguir las mediciones de audiencia, ¿no? Es algo que se hace en los canales, ¿no? Uno sabe lo que está midiendo. El minuto a minuto. Exacto. Ellos dicen que ellos no saben. Nunca, nunca hicieron público las mediciones de audiencia. Dicen que no lo saben. Y se mantiene en silencio eso. Pero yo digo, es mentira. Porque vos, cualquiera de nosotros que es usuario de alguna de esas plataformas, ¿verdad que uno mira un show y después te dicen, basado en lo que usted vio, le recomendamos esto? Ahí saben absolutamente todo. O querés seguir mirando, si querés seguir mirando. Saben todo. Además, lo que se ve desde afuera es que la torta está dividida de una forma muy desproporcional, claramente. Exacto. Solo pedimos el 2% de las ganancias de esos shows. Ahora, Gabriela, salvo las grandes estrellas, ¿no? De Hollywood. ¿Se puede vivir de la actuación en los Estados Unidos, donde la inflación además ha crecido mucho en este último tiempo? Se está haciendo muy difícil. Está buena tu pregunta. Porque en el pasado, en los canales, ahora está difícil con el tema. Vino una pandemia y aparte hay una inflación grande. Y encima, si como actor no estás percibiendo regalías, uno como actor vive no solamente del día que ganás, el día que filmás, sino que después las regalías, y siguen pasando tu imagen y tu producto en determinadas partes. Sí, claro, claro, por repetición. Con la regalías, eso te genera ganancias para tu seguro médico dentro de SAG y Aftra. Y entonces, la angustia que están teniendo muchos actores es esa. Primero, las series de antes, las series que conocemos, te doy el ejemplo Friends, por ejemplo. Duró 6 años. Sí, 6 años. Pero están a los 30, claro. Hasta el día de hoy la están pasando. Sí, y los actores que, ni qué hablar de los principales, pero cualquier actor que trabajó en esa serie, sigue recibiendo regalías de pronto, si se sigue pasando el show. Pero aparte, eran temporadas de pronto de 20 capítulos, 26 capítulos. Hoy en día, si ustedes vieron en las plataformas, las series duran, son temporadas de pronto de 6 y 8 capítulos. Sí, sí, cortito. Gabriela, para ir cerrando, ya hacen algunas semanas que están con esta huelga. ¿Están en conversaciones? ¿Cómo crees que va a seguir? ¿Va a seguir mucho tiempo más? ¿Cómo está la situación a día de hoy? Por ejemplo, nosotros recibimos cartas de SAG Aftra, en general, toda la semana. Un arreglo que se hizo, no con la alianza de productores de cine y televisión, pero con productoras independientes, es que hay acuerdos interinos. Estas productoras independientes, que no tienen nada que ver con los estudios, están de acuerdo con las exigencias de estos contratos que SAG Aftra propone. Entonces, se están permitiendo a los actores poder trabajar. Con esta gente, mira, yo el domingo, el sábado, estuve justo en una reunión con dos colegas en un cumpleaños, y hay rumores de que esto va a seguir hasta febrero. Hasta febrero, culpa. Y la idea de, hay un ejecutivo que no quiso dar el nombre, pero habló para una cadena de noticias en internet, dijo que lo que se menciona es que la idea de los ejecutivos estos es hacer sangrar a los escritores y a los actores hasta que ya no tengan dinero para pagar sus casas, el seguro médico, entonces, eso es lo que quieren hacer, cosa de que volvamos de una manera muy vulnerable y que digamos que sea lo que sea. Pero bueno, yo soy optimista. Claro, a nivel, y te hago la penúltima, a nivel actoral, ¿están todos con esta causa o hay actores que sí y hay actores que no? No, no, a mí, yo los que conozco, los que veo, no me he cruzado con ningún colega hoy en día que diga que no, que está en desacuerdo, ninguno. O sea, hay mucha unión. Claro, hay mucha unión, además ha habido unión de no solamente de los escritores con los actores, además del sindicato de enfermeros nos vino a apoyar, apoyar, el sindicato de Starbucks también vino a apoyar. A nivel de trabajadores en general. A nivel de trabajadores. Y el tema de la inteligencia artificial, importantísimo. Eso es otro tema. Básicamente quieren escanear tu cara, hacer un registro de tu voz, que eso es lo que ellos pidieron. Isaac dijo, no se puede tapar el sol con una mano con la tecnología, pero vamos a cuidar al actor, porque ellos lo que quieren es hacer eso, tener total control sobre tu imagen y tu voz y hacer las escenas que quieran sin siquiera tener que consultarte qué tipo de escenas van a hacer. Tremendo. Gabriela, ha sido un placer enorme tener este contacto con vos. Ojalá se solucione pronto. Claro que sí, ojalá se solucione. Y bueno, cuando vuelvas por Uruguay, esperamos que te des una vuelta por nuestro programa. Me voy a desayunar con ustedes. Dale. Un beso grande. Un beso grande. Un beso grande. Un beso grande para Uruguay. Un beso grande. Chao, chao. Es tremendo. Tremendo.